Hola, ¿sabías que antes de conocer de los cursos del Dr. Andrés Moreta y Legalité, tenía problemas para identificar las formas de impugnación en la vía administrativa? También los recursos aplicables en la vía judicial. Este curso me facilitó ejercicios prácticos sobre casos que se ven en el diario de los abogados que estén en conflicto con la administración. Me facilitó material jurisprudencial, sentencias pertinentes y excelentes ponencias. Desde allí, todo fue más claro para mí. Por eso recomiendo el curso práctico de Derecho Administrativo del Dr. Andrés Moreta.